Los tres mejores programas para limpiar PC de virus y optimizar velocidad. De seguro tienes una PC un poco lenta, por eso estás aquí. Pero no te preocupes, eso lo vamos a resolver en unos minutos. Aquí te ayudaremos con los tres mejores programas para limpiar PC de virus y optimizar velocidad. Gracias a estos softwares, tu ordenador volverá a funcionar a toda máquina. O mejor aún, a toda velocidad. Jamás tendrás un mejor rendimiento que con estos tres poderosos programas. Dile adiós a la lentitud en 3, 2, 1. El primer programa es Avast Cleanup. Este programa es una bomba de herramientas, es decir, no te faltará nada para poder poner tu PC a funcionar al 1000%. Avast Cleanup te ayuda a optimizar toda, absolutamente toda el área del rendimiento, dando como resultado el aumento de la velocidad del procesamiento del ordenador. En otras palabras, tu PC va a volar. Se eliminarán todos los archivos basura y los datos almacenados en la caché, al igual que se eliminan todos los bloatware. Si existen elementos rotos en el registro, este los corrige y además desfragmenta el disco duro para que la velocidad sea aún mayor. Para utilizar este software, tienes que pagar una cuota mensual o anual de un poquito más de 50 euros para unos 10 dispositivos. No te preocupes por la interfaz, pues es muy sencilla e intuitiva, fácil de usar y además es compatible con PC, Mac y Android. Pero un segundo, no todo en la vida es completo. Este software tiene sus cositas. La primera es que no hay una versión gratuita, sin embargo, puedes probarlo durante 30 días totalmente gratis. Si te gusta, pues lo compras y listo. El segundo programa es AVG TuneUp. Este increíble software es algo de otro mundo. Realmente es una herramienta fantástica, demasiado útil para cuando quieres hacerle mantenimiento y limpieza a tu PC. Elimina hasta el virus más molesto y renueva tus dispositivos sin importar que sean antiguos, así como también los nuevos. Hasta el rincón más escondido de tu ordenador quedará limpio gracias a AVG TuneUp. Además, libera gigabytes de espacio para que no tengas problemas inesperados, como el cierre o bloqueo del sistema operativo o algún programa que tengas en uso. Este programa cuenta con una opción para desinstalar programas que no solamente es útil, sino muy inteligente, puesto que te señala aquellos programas que no les estás dando uso e incluso has olvidado que los tenías, sugiriéndote así eliminarlos para darle mejor uso a tu PC. Incluso cuenta con una herramienta de mantenimiento automático que se encargará de mantener tu PC en óptimas condiciones sin necesidad de que muevas un dedo. El tercer programa es CCleaner. CCleaner es un programa bastante sencillo, aunque poderoso. Este es bastante útil gracias a su herramienta de limpieza de registro que se dedica a eliminar y arreglar elementos rotos que se encuentran en el sistema, haciendo que todo aquello que es basura sea reestablecido o desaparecido. Con la versión gratuita puedes contar con una limpieza periódica de tu PC, al igual que de protección de privacidad. No obstante, si deseas una limpieza más profunda, requerirás la opción de pago, al igual que las herramientas de supervisión en tiempo real. Una de las cosas que gustan de este programa es que entre las herramientas de limpieza te permite hacer desinstalación de programas que no uses, incluso de una forma más eficiente que el mismo sistema operativo. También puedes configurar los aspectos que debe tener en cuenta el programa a la hora de limpiar tu PC. De esta manera evitarás que se pierda información relevante o que no quieres que se limpie por medio del programa. Así que con estos tres programas puedes tener por seguro que tu PC estará totalmente limpia y optimizada. Cuéntanos y dinos, ¿qué te han parecido estos programas? ¿Has probado alguno de ellos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.